Estas son las 5 noticias más leídas de la visión. Amigos, muy buenas tardes y feliz viernes. Esperamos que se encuentre muy bien. Nosotros ya estamos listos con la información. 1. Los tres acusados por el asesinato de Atmuth Arbery condenados a cadena perpetua. Greg y Travis McMichael, padre e hijo, pasarán el resto de sus vidas en prisión y solo William Rory Bryan, quien también fue condenado a cadena perpetua, tiene posibilidad de libertad condicional. Las sentencias son para el asesinato de Atmuth Arbery ocurrido el 23 de febrero de 2020, cuando el hombre afroamericano se encontraba trotando por un vecindario de Brunswick, Georgia, en donde los McMichael lo persiguieron y mataron. Roddy Bryan, el vecino que lo siguió y grabó el video que fue evidencia de los hechos, es el único que tiene la opción de pedir libertad condicional en 30 años. La familia de Atmuth Arbery le pidió este viernes al juez Timothy Wamsley que no mostrara indulgencia. 2. Presidente de Kazajistán ordena al ejército y policía disparar a matar a los manifestantes. Kasim Yomar Tokayev afirmó hoy durante un discurso a la nación que ha dado la orden expresa de disparar a matar sin previo aviso contra los manifestantes que vienen ocasionando graves disturbios en los últimos días a los que calificó de bandidos si ofrecen resistencia a las autoridades. Desde el extranjero se escuchan llamados a las partes para llevar a cabo conversaciones con el fin de una solución pacífica. ¿Qué tontería? ¿Cómo se puede dialogar con criminales y asesinos? argumentó. 3. Atlanta llega a menos de 30 grados Fahrenheit por primera vez en 320 días. Después de un diciembre inusualmente cálido, la temperatura en Atlanta descendió por debajo de los 30 grados este viernes por la mañana, por primera vez en 320 días. La última vez que la temperatura fue de 29 grados o más fría fue el 20 de febrero de 2021. Este nivel de temperatura llega retrasado ya que normalmente la temperatura llega a 20 y tantos grados para el 25 de noviembre, y generalmente son 7 días de diciembre en los que se llega a tal temperatura, pero esta vez nunca bajó. A pesar del comienzo tardío, veremos muchas temperaturas de 20 grados durante los próximos 7 días. 4. Candidato presidencial de Corea del Sur propone que el gobierno pague tratamientos de calvicie. Lee Jae-myung no es calvo, pero cuenta con el apoyo de muchos votantes con problemas de calvicie por su propuesta de que el gobierno pague por los tratamientos contra la caída de cabello. Después de que diera a conocer su propuesta a principios de esta semana, la caída del cabello se ha convertido en un tema candente de cara a las elecciones de marzo en Corea del Sur. En los grupos de Internet para personas calvas abundan los mensajes de apoyo. Las elecciones anteriores se centraron en el programa nuclear de Corea del Norte, las relaciones con Estados Unidos, los escándalos y los problemas económicos. 5. Y en los espectáculos falleció Sidney Poitier, el primer actor afroamericano en ganar un Oscar. Sidney Poitier, el actor innovador e inspiración perturable que transformó la forma en que se representaba a los afroamericanos en la pantalla y que se convirtió en el primer actor negro en ganar un premio de la Academia a la Mejor Interpretación Principal y el primero en ser un gran éxito de taquilla, ha fallecido. Tenía 94 años. Poitier, ganador del Oscar al Mejor Actor en 1964 por Lilies of the Field, murió el jueves en Las Bahamas, su país de origen. Pocas estrellas de cine, negras o blancas, tuvieron tal influencia tanto dentro como fuera de la pantalla. Antes de Poitier, a pocos actores negros se les permitió romper con los estereotipos de sirvientes con ojos saltones y animadores sonrientes. Antes de Poitier, los cineastas de Hollywood rara vez intentaban contar la historia de un afrodescendiente. Y no se olviden que pueden encontrar más información como esta en nuestra página web, visítela, lavisionatl.com. Recuerda también visitar nuestras redes sociales como La Visión ATL en Twitter, en Instagram, en Facebook, Spotify y en TikTok. Mi nombre es Alexia Rios Hayashi. ¡Feliz fin de semana!